Perdonará las molestias. Este miércoles el concejal de Salinas, César Pinar Gote, se pronunció luego que se viralizó un video en el que amenazó de muerte a un grupo de personas. A ti te estoy amenazando de muerte. A ti te estoy amenazando de muerte. En el video, Pinar Gote admitió que se descontroló y pidió disculpas argumentando que defendía los derechos de su madre. Pero fue como cualquier hijo al que le están haciendo daño a sus padres. Ni Galápago se salva. Al menos 1.4 toneladas de cocaína fueron incautadas en la isla San Cristóbal. Hay tres detenidos, dos colombianos y un ecuatoriano, a quienes se les formulará cargos por tráfico de drogas. Tras la pista, hayan 13 nuevas pruebas en el caso del ecuatoriano Nelson Serrano, quien fue condenado a pena de muerte por el cuádruple asesinato en Florida. Los indicios están relacionados a ocultamientos que realizó la policía de Florida y los fiscales del caso.